Mi experiencia es la primera vez que vengo y la verdad muy hermoso, me encanta que trabajen a través de los juegos, a través del experimentar, a través de esto de juntar puntos y que se ganen algo, está muy bueno, porque es esto, ¿no? Se aprende a través del juego. No sé, ¿cómo lo vieron ustedes chicos? ¿Ustedes cómo lo vivieron? Como alumnos, ¿no? Sí, para mí es mi primera experiencia y no sé, no entendí mucho, pero sí me gustaron que trabajaran con la salud mental y nos enseñaran más información de eso y de cómo tratarlo. Yo también es la primera vez que vengo y me gustó mucho los trabajos, cómo hacen las actividades, de todo, y también me gustó la comida porque nos dieron comida. Ahora, bueno, ya había aprendido un montón de cosas, pero voy aprendiendo un poco más sobre todo un poco. Muy bueno todo, también la comida. Y acá estamos aprendiendo de lo demás, hay juegos, todo, muy bueno todo. ¿Los juegos le gustaron? Sí, estaba bastante bueno. ¿Llamaron su atención? ¿Cuál fue el que más llamó su atención? La rayuela. Bueno, ¿y qué se llevan de esta experiencia? Más allá de los juegos y del tiempo lindo, ¿qué se llevan? ¿Qué enseñanzas se llevan? Nos llamó todo sobre lo que vamos a hacer en un momento de la vida. Por ejemplo, a la hora de tener relaciones y tener en cuenta la protección. La importancia del cuidado, ¿no? Sí. Fue muy divertido todos los juegos y la estamos pasando bien. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, no? En cómo se juntaron varios en hacer la iniciativa y cómo se organizaron. ¿Qué fue lo que quizás no sabían y pudieron informarse, no? Que ese es el fin de esta organización. Más que nada en los juegos te hacen, no sé, participar mucho y prácticamente cada vez que venimos sabemos algo nuevo. Entonces, está violada. Es importante el saber algo nuevo, ¿no? Está muy bueno. Y más con los juegos que implementan y cosas así. Está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.